Muy buenas gente aquí Javala Blues ¿Qué tal estáis? Ray de nuevo con vosotros Para jugar a Ser una leyenda en PES 2018 Vamos a grabar el segundo capítulo ¿Vale? El segundo episodio Iba a hacerlo tal cual lo dejamos En el anterior Lo dejamos por Calendario Lo dejamos En el empate a cero con el Zaragoza Aquí Donde salí de inicio Creo recordar Después de eso no sé por qué No me hicieron jugar aquí En el siguiente partido Y claro pues decidí Para estar en los siguientes partidos Nos eliminaron en la copa Con el Arcorcón Y estuve que no jugué Ni me convocaron Bueno hubo uno que sí Que creo que fue Valladolid Sí Que Que salí del banquillo Y pensé que eso no iba a ser muy divertido De ver a fin y al cabo Así que Descarté el vídeo Y El último fue un empate contra el Rayo Rayo Vallecano Y ahora nos toca jugar contra el Lorca Que ya me han dicho que salgo de inicio ¿Vale? Y es importante este partido Porque Porque Es el colista Está justo detrás nuestro Y si perdemos Pues nos jugamos La clasificación Ahí lo veis ¿Vale? Así que vamos a ir al partido Y a ver qué tal A ir al partido Vale Ahí estoy Vamos a ver dónde me han puesto Porque en el último partido Me pusieron de lateral Vale Estoy de medio centro Estoy de medio centro Tengo que poner el nombre en mayúsculas Así Como todos Vale Pues venga Vamos a ver qué tal se nos da el partidito A ver si hay suerte Y Y ganamos Y Y me llevo algo La valoración es que estoy sacando Más o menos Son de 6 y medio Que no son del todo malas Lo que pasa que claro El jugador es lo que es Saludos a todos Y bienvenidos a este partido En el que esperamos Ansiosos a que los protocolos Preliminales terminen Les habla Carlos Martínez Bien acompañado Con una persona Que lo sabe Todo sobre fútbol Julio Maldonado Maldini Carlos ya sabes Esto es un privilegio Para mí ayudarte A comentar este partido Espectacular El kit Del option files De PES Universe No voy a cansar de decirlo Los buenos que son esa gente Descargarlo Lo podéis encontrar En PES Universe Punto com Aquí lo podéis pedir Vale Pues aquí estamos Acabo de comenzar El partido Tienen que probar Algo distinto Vale Bien Venga Ese centro ¡Wow! ¡Vamos! ¡Ole! Muy bien Uche ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí señor! Una jugada muy inteligente Sabía exactamente Donde tenía que estar Para recibir el último paso Uche Marca su segundo gol De la temporada Es importante No perder este partido Bueno Es importante ganarlo Ahí el pasajuego Perfecto No ha hecho por el juego Por los pelos ¿Eh? Muy bien Tenemos que ir así A hacerlo A lo fácil Se han puesto por delante Se han puesto por delante A las primeras de cambio Adelante Recibe el balón A ver Que inventa ahora Aprovecha el hueco En esa banda La recibe A ver si consiguen Dominar el juego Esta que puede te la dan Ahí me tenía que haber abierto Han logrado anotar en los primeros 10 minutos de juego Lo que les da ventaja De 1-0 Que paciencia Sigue esperando Su oportunidad Para que aparezca La ocasión Dentro del área Progresa por la banda derecha A ver que se inventa ahora No Le di a correr Y no tocaba ¡Ah! Ha entrado fuerte Pero está dentro de lo esperable En este tipo de encuentros Busca destino La cuelga ¡Vámonos! Han atajado el peligro Va a tener que hacerlo solo Eleva el balón con gran clase ¡Ah! Han desperdiciado un buen contraataque A ver Maldini Tampoco es que la hayamos desperdiciado Que lo hemos intentado hacer El cuero a la banda La banda al centro ¡Vámonos! El portero Despía con seguridad El balón ¡Vámonos! Opta por jugarla Más allá Del centro del campo ¡Vámonos! 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 De movimiento De movimiento Ahora tiene que aguantar con el balón Peña Balón largo a la banda ¡Qué bien se ha colocado! Un trabajo incomiable en defensa ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Oh! ¡No! 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 Le da demasiado fuerte Bueno Se la saque el lateral Y abre la banda Que bien se ha desdoblado ahí Que buen juego de pies Va directo al corazón Uy, hostia, uy, casi se la meten Despeja como puede Como vamos de cansancio Uy, lo tengo muerto ya A ver que se inventa ahora Balón arriba Oportunidad de remate Una muy buena parada Ha demostrado su gran calidad con esa parada Típica de un portero con instinto Que buen corte Justo, justo lo que necesitaban Balón para arriba Bien ¡Ay! ¡Qué demasiado fuerte! ¡El portero la manda lejos! Necesitaban que alguien los frenara Como agua de mayo ¡Abre el juego a las bandas! ¡Buah! Eso ha sido falta ¡Claro! ¡El árbitro concede un tiro libre! ¡El árbitro tiene mucha paciencia! ¡Lo deja simplemente en una charla! ¡Bum! ¡Clarísima! ¡Eh! ¡Se hago yo! ¡Vale! ¡Ehm! ¡Estrategia! ¡Ehm! ¡Pas palo largo! ¡Va a ir allí! ¡Ay! ¡Ay! Tengo que correr ¡Pelotazo en largo! ¡Vale! ¡Se acabó la primera parte! ¡El árbitro señala al final de la primera mitad! ¡Buen fútbol hasta ahora! ¡Cruzo los dedos para que continúe así en la segunda parte! ¡Se han medido de cerca los dos equipos! ¡Aunque uno de los dos con más acierto! ¡La verdad es que ha sido una primera parte muy reñida! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Seguro que estarán contentos con su actuación en la primera parte y con el resultado también! ¡Venga! ¡Pero ha quedado otra mitad y deberán mantener la misma fuerza e ímpetu si quieren acabar con el rival! ¡Uno a cero! ¡Un solo gol de diferencia entre ambos equipos! ¡Fácil! El árbitro ya ha dado comienzo a la segunda parte Un 1-0 Un 1-0 no inspira mucha confianza, es cierto Así que me andaría con los pies de plomo Mejor empezar... ¡Dala ya, hueco! ¡Claro! ¡Pu! ¡Pu! A ver si consiguen dominar el juego de alguna forma ¡Balón por alto entre líneas! Quería pasar al otro ¡Eso es saque lateral! ¡Ah! Creo que me meto fuera de juego ¡Y devuelve el balón al centro! ¡Tira! ¡Balón largo del portero! ¡El peligro estaba rondando! ¡Pero ahí estaba él para cortarlo! ¡Robamos, robamos! ¡Y busca jugar con la línea de ataque! ¡La controla Uche! ¡Juega hacia la banda! ¡Balón por esa banda! ¡Está hecho un mago del balón! ¡Ah! Uche, tienes muy pocas opciones Si juegas de espaldas a la portería La defensa ha estado muy bien Peña Hemos consumido ya la primera hora de partido Tus impresiones hasta ahora, Julio Veremos si se vuelcan al ataque para matar el partido O si se echan atrás para aguantar el resultado Busca a los hombres de delante Uche La juegan por la banda Que bien se ha desdoblado ahí Ha cortado el envío Es una delicia ver tocar el balón a este equipo Tiene que probar algo distinto para llegar arriba Balón largo a la banda No 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 Vale, vale Vámonos Lo ha hecho muy bien Dale No es plan de ponerse a valorar otras opciones Como si la cosa no fuera con ellos Sí Vale Tiene más remedio Un balón templado Lorca Parece querer defender el medio campo Hasta con el cuarto árbitro si le dejan Sí, nada de sutilezas Supongo que la idea es ponerle coto a los balones aéreos También tienen a muchos hombres haciendo la cobertura para los rechaces Lógicamente Yo diría que se pasan un poquito, ¿eh? Pero oye, allá ellos Vamos, vamos Ahí Esa está bien Estaba en el sitio para robar ese balón Balón en la banda Puede buscar a un compañero dentro del área Tiene un disparo claro Decide buscar Remate de cabeza Vamos, vamos Estamos jugando bien, va Pero cómo se puede fallar eso, ¿eh? Cómo se puede fallar eso Una ventaja de dos goles sería prácticamente irremontable Todos sabemos de lo que es capaz Es sin duda el tipo de jugador que puede inventarse algo cada vez que la pelota llega a sus pies Los dos equipos se han decidido a hacer un cambio Ay, me han sacado Me han sacado Tan mal lo he hecho Bueno, esto se puede aguantar rápido ahora Queda poquito ya Y llega tiempo para despejar 1.80 ya Oh, cuidado ese robo Ah, mírala La defensa está bien Está entera Uh Oh, no Qué clase Qué gol Al manquita a mí Ahora empieza un partido nuevo, ¿eh? Espero que sea uno más abierto Nacho Muy mal, ¿eh? Estábamos aguantando bien, ¿eh? Lo mejor para responder a la confianza del entrenador Madre mía Estaban los cuatro defensas ahí Ha dado un pase atrás Por alto la ha superado la defensa Perdonable Hay que echar el entrenador ya Por haberme sacado Saque de centro con empate Ya está en el tiempo Tengo una duda muy importante Es a ver si conservará fuerzas Para luchar por la victoria Espérate que... Uh Ya que recorte le ha pegado ahí en los morros Al central Tela Ya no tenemos el balón tampoco Qué buen balón adelante Me parece que en este momento del partido Se acabó Se acabó ¿Qué destacarías tú de este encuentro? Lo han intentado, ¿eh? Lo han intentado Pero ha faltado mayor fortuna Y claridad Bueno, va Es que no han estado bien la definición Del mal al menos Podrán pensar Por lo menos por el empate Al tajo A ver Un 6 Bueno 6 y medio a Uche 6 y medio a Paul Valentín Bueno, por lo menos no ha sido una derrota Que fuera ha sido dramático Ahí estamos Todavía en descenso Con 3 puntajos Y estamos a 2 de Huesca Valoración media 5 con 9 Se ha anunciado el equipo del mes de la liga Y yo no estoy, claro Eso creo que tiene trofeo, ¿eh? Salir ahí Contra el Reus El Reus El derbi Dime qué juego, por favor Dime qué juego ¿No? Joder Pues nada Saltamos el partido Ah, qué rabia Siguiente A ver Fua, hemos perdido contra el Reus El Nastic Reus ¿Cómo va el Reus? A ver si está noveno el Reus Y ya nos ha pasado el Lorca El Barça B Es lo único que tenemos por debajo Que nos ha hecho 0 puntacos ¿Qué? Ahora qué Contra el Barça B Tampoco voy a jugar Venga, que salgo de inicio Va Contra el Barça B Bueno, perdamos este partido Ya Tela Y voy En el mismo sitio, ¿no? De MC O no Sí Bueno De defensivo Me gusta más Me gusta más ahí Tiros libres en defensa Acercar el portero al palo corto Bueno Va, venga Saludos a todos Y bienvenidos a este partido En el que esperamos Ansiosos a que los protocolos Preliminares terminen Los protocolos terminen Les saluda Carlos Martínez Hoy contaremos con el análisis Experto de Julio Maldonado Maldini Hola Carlos Un placer aquí estar contigo Venga, vamos Otro duelo más catalán El partido está en juego Sergio Tejera Abre el juego a las bandas Tres defensivo Mira que pase Mira que pase Te he metido Oh Oh Aquí robamos Esa carrera ya me va a agotar Bueno Barcelona Trata de crear juego Una lección de juego combinativo Y busca jugar con la línea de ataque Va a tener que hacerlo solo Mierda Tenían superioridad numérica Pero aún así no lo han aprovechado Balón arriba Parece que la afición Se ha abonado a cuestionar Que su equipo Tenga la menor idea De lo que está haciendo Bueno Yo no soy de los que gustan De hacer leña del árbol caído La verdad Pero defensivamente Han sido un verdadero desastre Lo más fácil Es cargar contra el entrenador Pero gran parte de la culpa La verdad La tienen los jugadores Ya estamos echando la culpa A los jugadores Una exhibición Mira, 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 mira Vamos Oh Qué pena Ha sido una ocasión clarísima Clarísima Es increíble que la haya parado Vamos Está solo Está muy solo Ah, bueno Esta jugada Esta jugada Define lo que es Un buen contragolpe Perfecto contragolpe Yo creo que merecía algo más Pelotazo En largo Hacia adelante Vamos Buena juego Y ese envío No, falsa alarma Vamos Venga, abriendo ahí Campo Está siendo una jugada Demasiado larga Quizás Ese pase Tiene buena pinta Por el momento Seguimos A dos velas Lo intenta Uy Es que hemos visto No se lo piensan Dos veces A la hora de disparar Si lo he hecho Ahora en cuenta Con espacio suficiente Porque en intentarlo No se lo he hecho No se lo he hecho Barcelona trata de buscar esa chispa Intenta superar la defensa Barcelona trata de crear juego Vamos Uf, menos mal Va a buscar la jugada Va a buscar la jugada por la derecha Balón arriba Vamos a buscar la jugada por la derecha Vamos Vamos Uche No ha sido el mejor remate de cabeza No ha sido el mejor remate de cabeza Tampoco estaba en el mejor sitio Sigue imponer la jugador Consigue imponer su físico Remate de cabeza Uf Que pase así de arriesgado Sergio Tejera Quedan 5 minutos de la primera parte Busca los hombres de delante Que paciencia Sigue esperando su oportunidad Para que aparezca la ocasión Dentro del área Bueno Y acabamos de oír el final De los primeros 45 minutos Hemos visto un partido Que ha ido evolucionando Con algunas oportunidades Pero todavía Sin que ninguna duda Deberíamos ir por delante Miran 6 tiros 2 entre los palos Pero no por falta de ganas Han tenido varias ocasiones claras Pero con nerviosismo Y remates muy malos Aunque si siguen así Yo seguro que los goles Llegarán más pronto O más tarde Gran partido Muchos goles Diversión asegurada Por ahora Esos dos goles de ventaja Marcan la diferencia No se preocupen Si acaban de volver Del descanso Solo se han perdido En los momentos De la segunda mitad 0-0 Es el marcador Con el que se reanuda El encuentro Es una delicia Ver tocar el balón A este equipo Esas nos va a disparar Gol Fuera de juego Fuera de juego Con que le ha dado Venga estamos ahí Barcelona Trata de buscar Esa chispa Barcelona Ha visto como Todo su plantel Defendía de una forma Unánima Después de que le lloviesen Malos por sus decisiones No Creo que las críticas Son merecidas en su mayor parte En su mayor parte Por lo menos El planteamiento defensivo Del equipo Lo dejó muy expuesto En largos tramos del partido Ojo Una circunstancia Que no se corrigió Sergio Tejera Abraham De la posición Poco a poco Que si no Dale allá Intenta colar Ese balón Gran intento Oh No desperdicia La oportunidad Por fin Consigue marcar Le metí el pase Es imposible Colocarla mejor A veces A veces es mejor No pensártelo dos veces Y probar suerte Le pegó de fábula Impresionante Y la puso a buen recaudo Del portero Uche Ya lleva tres goles Esta campaña Muy bien hombre Venga va Reanudamos el encuentro Con 1-0 Me parece a mi Que el descanso Les ha venido de maravilla Va a buscar la jugada Por la derecha Vámonos Balón para arriba Que buen balón Adelante Vamos Uche Otra no Un envío De gran calidad La ha puesto donde quería Haciendo gala De una gran visión De juego Y no le ha faltado Mucho Es una pesadilla Para cualquier defensa Una pesadilla Nunca sabes por donde Va a salir Que es mejor Ponerle un hombre encima O no Si lo hace Sus compañeros Aprovecharán los espacios Gran juego De toque El juez de línea No levanta la bandera Oh Que parador Oh Que mal estoy yo Que mal estoy Me he quedado invocado El peligro Puede buscar el disparo Yo creo que tienen que seguir así No le queda otra que apretar Si No tiene más remedio ¿Dónde la ha tirado? Ah La pierdo Para nosotros Aleña Sale Aleña Es buenísimo Este jugador Dentro colgado Balón arriba Le pega el balón La recibe Abraham Y cuelga la bola Oh Se la ganó Por los pelos Barcelona Trata de crear juego Oh Oh Ahora vamos Está claro Que la presión Sobre algunos jugadores Es hoy agobiante Si Es una muestra De que el marcaje Es un ejercicio colectivo Y colectivo Tienes que saber Exactamente Quien es tu hombre Y estar a la altura De tu responsabilidad Abraham Tienen la oportunidad De contraatacar Votan por retrasar Esa pelota Esto el Dimitrieski Balón largo Del portero Bien No compliquéis la vida Mira la banda derecha Busca el pico por arriba Gol 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 de mano Gol de mano Gol de mano Gol de mano De diferencia Que finalización Supera al meta En el mano Que pase la metió Lo más fácil La banda derecha A ver Joder Que pasada Pues está fatal El Barça B Entra Cardona Jiménez Toqueda Ya está Lo voy a jugar entero Partido Bien Busca destino Barcelona Pensará que debe encarar Así el encuentro Pero no sirve de mucho Si no hay verticalidad Al fin y al cabo Sin goles No se ganan los partidos Sergio Tejera Y ahora qué Sergio Tejera Voy a meterme A ver si conseguía Algún pase a hueco Pero Me he ido del sitio Y estoy ya agotado No tengo ni barra roja Hacia atrás La presión surta efecto A ver Qué se inventa ahora Un despeje Providencial Bien Victoria Y aquí está El pitido final Buena victoria Esta Una gran victoria Lo dieron todo Para conseguirla Y dejar palices A la afición Pues se acabó ¿Qué destacarías tú De este encuentro? Este partido Deja una cosa clara Si tienes jugadores Para ello Tienes que atacar Por el centro 123 pases No chuta 10 veces No está mal No está mal Va Bien A ver Clasificación Si hemos subido algo Si mira Nos hemos adelantado Al Lorca Y a Zaragoza Y estamos ya A un punto De Huesca A tres Del Alcorcón Así que Hemos subido De media Estamos en 66 Antes estaba en 65 Creo Me he puesto 17 años La verdad Es que se me ha ido la olla Pero bueno Vale Ahora tenemos Anuncio convocatorio De la selección nacional No voy a estar ahí Alentamente No estás en la lista Que raro Hasta que no estés En primera No vas a salir Avanzar en el tiempo Siguiente Y ahora a ver Que dicen Para el siguiente partido Supongo que seré titular O no estoy haciéndolo mal Contra Albacete El Albacete Salgo de inicio Bien Pues nada Vamos a dejar el vídeo aquí El siguiente El siguiente Uy mira Salgo ahí en portada Que guay Con ganas de que haya El partido contra Albacete Rejugador del club Gynast Hice unas breves declaraciones Previas al partido Frente a Albacete Balompié No va a ser un rival fácil Eso seguro Pero queremos dar una alegría A nuestros aficionados Y eso A ver Ahora Albacete Luego el Almería Y luego el Sevilla Atlético Y seguimos en Liga Porque nos han eliminado En Copa Bueno Vamos a dejar el vídeo por aquí Gracias por seguir Que jamás a la luz Recordar un like Ayuda a que Siga haciendo estos vídeos A ver si Si os está gustando Y Nada Nos vemos por las redes En Twitter Facebook Y Telegram Hasta la próxima Adiós Gracias por ver el vídeo Gracias.